El recuerdo Secando todas mis lágrimas Sin que te des cuenta Es para no ver claro Es para no ver claro Es para no ir y reclamarte algo cuando No tienes la cuerpa de nada 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 Y lo siento Lo siento por no ser una persona perfecta No tienes la cuerpa de nada No tienes la cuerpa de nada Siempre he creído que tienes la capacidad Para desarrollar todo lo que te apasiona No tienes la cuerpa de nada 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 una persona perfecta. Lo siento por no haber intentado que todo esto se solucione y que todo esto avance de la manera correcta. Te extraño. Te he prometido mil veces no volver a llorar para que vuelvas. Simplemente tengo que vivir con ese recuerdo, secando todas mis lágrimas sin que te des cuenta. Es como todo va terminando, todo se va esfumando y toda la culpa la tengo yo. Te extraño y te quiero mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! te amo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.